Hola amigos, hoy vamos a ver cómo afilar unos piolets. Para ello tengo varios pares de piolets que me ha dejado un amigo. También tengo preparados unos crampones que veremos cómo afilarlos en el siguiente vídeo. Con los piolets, al igual que con cualquier otra herramienta, antes de empezar a afilar tenemos que pararnos a pensar. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que técnicas hay muchas pero que principios hay muy pocos. Y con los piolets ocurre igual que con cualquier otra herramienta. Los principios básicos del afilado son los mismos. ¿Esos principios cuáles son? Pues que primero tenemos que ver de qué estado partimos, después tenemos que ver a qué estado queremos llegar y después de haber analizado esos dos conceptos podremos ver qué pasos dar para llegar a ese destino que queremos llegar con la pieza. Para ello primero vamos a analizar la geometría de los filos a los que nos vamos a enfrentar. En un piolet tenemos la ventaja de que la parte que vamos a tener que afilar más a menudo, que es la parte frontal de la herramienta, la que impacta con más frecuencia contra superficies duras y por tanto la que más se va a desgastar, tiene una geometría muy sencilla. Al igual que también la tiene, que es exactamente la misma, la parte superior, la parte del lomo de la herramienta. Como vemos en el dibujo, estas dos geometrías son dos caras planas que se encuentran entre sí formando una línea fresca de corte de impacto que es el Apex. En estas herramientas no necesitamos una línea de Apex muy pulida porque todo el trabajo lo realizan por impacto. No es como en el caso de los cuchillos que vemos habitualmente en el canal, en el que necesitamos un filo, un Apex muy pulido, muy suave, muy finito para que deslice bien y corte bien a través del material. Aquí al ser el corte por impacto necesitamos unos ángulos mucho más abiertos, una superficie mucho más resistente y el pulido nos da exactamente igual porque no nos aporta nada a la herramienta. Eso nos facilita mucho el trabajo, por un lado por la geometría y por otro por el acabado que necesitamos. La geometría siempre va a ser afilado en plano, eso es muy sencillo, muy fácil de replicar y el acabado va a ser siempre el más vasto posible. A medida que nuestra herramienta trabaja y golpea cosas duras se va desgastando. Partimos de una geometría en la que las dos caras planas se encuentran entre sí formando el Apex, a medida que se van desgastando, esa punta se va redondeando, deja de ser el final de un triángulo, deja de ser la punta de un triángulo y pasa a terminar en un semicírculo. Cuanto más grande es el radio de ese círculo, cuanto más desgastada está la punta, pues más anchura hay en la superficie de impacto de la herramienta. Eso hace que cada vez reciba más energía en cada golpe y se deteriore más rápido y además hace que el trabajo sea peor, pues porque no impacta en una superficie pequeñita, que es lo que hace más presión sobre el objetivo. ¿Por qué nos importa esto a nosotros? Porque si partimos de una herramienta que tiene una línea de impacto fresca y se va desgastando, a medida que se va desgastando, a medida que va trabajando, esa parte final se va redondeando y la cantidad de energía, la cantidad de presión que es capaz de transmitir es menor y además en una superficie mayor. Esto no nos interesa. ¿Cómo arreglamos esto? Pues es muy fácil. Simplemente tenemos que devolver la geometría original perdida un poquito más adentro en el bloque de metal. Para ello lo que haremos será comer de cada una de las caras, conservando la geometría original y haremos el mismo dibujo pero más adentro. Visto en este dibujo que va a ser más fácil de entender, lo que haríamos sería recuperar esta geometría perdida en el interior del bloque de metal. Todo esto que es mucha teoría así de inicio lo vamos a entender muy rápidamente cuando veamos ejemplos sobre la propia herramienta. Aquí podemos ver un piolet en bastante buen estado. Tiene algo de uso pero podemos ver que la hilera de dientes está muy bien conservada y no va a ser necesario trabajar en esa parte de la herramienta. Sin embargo la zona de impacto, la zona frontal de la herramienta tiene algo de desgaste. Es difícil apreciarlo en cámara pero vamos a intentar que se vea. Lo que tenemos aquí son dos superficies planas que deberían encontrarse la una con la otra. Sin embargo, como es una herramienta de impacto, esa línea se encuentra deformada, se encuentra doblada y hace falta volver a sacar una línea fresca. Tengo aquí la pareja de este piolet recientemente afilado, en el que podemos ver cómo esas dos líneas se encuentran entre sí en la línea media. Al quitar metal en plano de una cara y al quitar metal en plano de la otra, hemos conseguido que se vuelvan a encontrar en la línea media formando una línea fresca que se nota al tacto, que si bien no está afilada como para cortar, igual que un cuchillo, sí que está preparada, está lista para entregar una gran cantidad de energía en cada golpe concentrada en un punto muy pequeño, el punto en el que se encuentran esas dos caras. Eso es lo que vamos a tener que conseguir y lo que vamos a tener que buscar en las herramientas de este tipo que afilemos. El lomo, como podéis ver, está formado por dos caras planas iguales. Si quisiéramos recuperar esta línea, sería el mismo proceso, quitar metal del lateral en plano respetando el ángulo original. La línea de dientes es un poquito más complicada porque tiene una geometría un poco más puñetera y la vamos a ver a continuación. Cuando tengamos que reafilar la hilera de dientes nos podemos encontrar ante una situación como esta. En este caso podemos ver que esta hilera de dientes ha sido reafilada previamente porque vemos estas pequeñas marquitas en el fondo de los valles. Esto es el resultado de afilar la cara plana de cada diente con un abrasivo plano que a su vez ha golpeado el fondo del valle dejando esa marquita. Entonces, un rectángulo afilando la cara plana de este diente por aquí y otro rectángulo afilando la cara de este diente por aquí, pues dan una marquita en cada lado que nos deja ese pequeño pico en el fondo del valle. Esto nos sirve para ver estrategias alternativas que podemos utilizar a esos abrasivos planos y por otro nos sirve para ver qué forma del diente tenemos que restaurar en profundidad. Para intentar que se entienda un poco mejor, he hecho un diagrama. Vamos a ampliar un poquito el plano en el que vemos la forma original de los dientes. Esto en los dientes grandes se ve muy bien y es muy fácil de conservar, pero esta misma estructura se da en los dientes pequeñitos que están muy apiñados. Lo que tenemos es un triángulo con un lado muy marcado y otro lado un poquito más útil, muy cercano a la vertical. Más cercano incluso que lo que yo he marcado aquí. La realidad sería más cercana a esto. A medida que se desgastan, este sería un ejemplo muy marcado, a medida que se desgastan lo que tendríamos serían pequeñas bolitas que ya no tienen punta y a la que tenemos que volver a sacarse. Como digo, en los dientes grandes, y voy a traer mi nuevo el piolet para enseñarlo, en estos dientes grandes es muy fácil porque la cara plana que nos ofrecen es muy grande, es muy fácil acoplar ahí un abrasivo y trabajar sobre él. Sin embargo, en los dientes más pequeñitos la geometría se diluye un poco más. No es tan fácil trabajar y devolverlos a su estado original. ¿Qué es muy fácil, sin embargo? Dar esta geometría. Esto nos va a respetar tanto el fondo del valle como la curvatura principal y nos va a dar un buen bisel de impacto. ¿Y el bisel de impacto a qué me refiero? A la cara que queda al unirse un lado con el otro. Eso tiene que ser plano, tiene que ser recto y tiene que estar muy fresco. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Esto es muy fácil conseguirlo, y esto me sirve para enlazar con la siguiente parte, que son los abrasivos que vamos a utilizar para afilar. Esto es muy fácil de conseguir si tenéis una dremel en casa con un cabezal que sea circular, que sea tubular. En este caso, lo que haríamos simplemente, vamos a cambiar de color para que se vea mejor, sería, con ese abrasivo cilíndrico, con ese abrasivo tubular, lo que haríamos sería comer en la base, cada una de las bases, y luego desplazarlo en vertical hacia arriba para permitir trabajar el diente que tenemos detrás. Con lo cual conseguiríamos esta forma. Si es abrasivo circular, nos da la forma del diente previo y al desplazarlo en línea recta hacia arriba nos da la forma de la cara principal del diente que va por detrás. Esto así en un dibujo y explicado de palabra puede ser un poco más complicado de entender. Va a ser más fácil de ver con un piolet, con la pareja de este que os acabo de enseñar, que ya lo tengo afilado con ese método. Aquí tenemos el piolet afilado y una comparativa con el piolet previo. Mientras que en este teníamos las pequeñas muescas en el fondo de cada valle y las caras no estaban tan bien trabajadas, en este lo que tenemos es un fondo de valle circular y una cresta completamente recta. Al hacer eso, lo que permitimos es crear una línea de apex fresca y lista para cortar de nuevo. Para afilar este tipo de biseles, que son planos y pequeñitos, necesitamos unas superficies de abrasivo, necesitamos unas herramientas de afilado que sean pequeñas y planas. Para ello podemos utilizar herramientas que tengamos de afilar otro tipo de cuchillos, como pueden ser la Forniven de C4 o como puede ser la Diafol de DMT. Sin embargo, en este caso hay una solución mucho más económica y mucho más eficaz, que es optar por las limas para metales. Algo que sería impensable en los cuchillos, aquí son unas herramientas bastante útiles. ¿Por qué? Porque este metal es muy blandito, aunque sea un metal duro, que es capaz de resistir el impacto contra la roca y contra el hielo, pero sin embargo, dentro de la gama que nosotros estamos acostumbrados a afilar, en cuchillos este tipo de acero sería muy blandito. ¿Por qué? Porque en estas herramientas no interesa una dureza excesivamente alta. Recordad que el acero, cuanto más duro es, más quebradizo se vuelve. Entonces, herramientas que no nos servirían para afilar cuchillos, porque no tendrían la dureza suficiente, aquí son más que suficiente. Además, tenemos otra ventaja. Quitan metal en plano y a una velocidad bastante aceptable, porque como digo, es un acero blandito y que ofrece poca resistencia al desgaste. Por tanto, con limas podemos conseguir un acabado vasto, un acabado que nos daría un mal filo en un cuchillo y que nos costaría mucho quitar metal en esas herramientas, pero sin embargo, en estas nos dan unos biseles planos con un acabado vasto, que es lo que nos interesa, no necesitamos grandes finezas, y nos dan un resultado mucho más que aceptable. Sobre todo por una razón económica, y es que todo este juego de limas vale lo mismo que esta pequeña plaquita de diamante. Y aunque esta nos puede hacer el apaño, podemos encontrar el mismo resultado de forma incluso más cómoda con estas otras herramientas. Por tanto, buscad la mejor herramienta para cada trabajo, y para afilar herramientas de monte, de escalada, pues esto nos va estupendamente. Tanto los piolets como veremos posteriormente los crampones. Para sujetar el piolet tenemos varias opciones. Una de las más cómodas es sujetarlo como sujetaríamos un hacha al afilarla, es decir, sentándonos sobre el mango para mantener una superficie más firme, y aprovechando esta posición, cogeríamos la lima, sujetaríamos la cabeza de la herramienta, y aquí, una superficie bastante estable, pasaríamos la lima para metal en la dirección del bisel respetando la geometría original. Esta es una superficie de trabajo, esta es una posición que nos ofrece una configuración bastante cómoda. Se puede hacer así perfectamente, y de hecho es mi forma preferida. Sin embargo, tenemos otra forma, para los que se encuentren más cómodos con la herramienta sujeta, que es fijarla a un tornillo de banco. Con un tornillo de banco de pequeño presupuesto, estos no son muy caros, con cualquier mesa en la que lo podamos sujetar, y con un trozo de papel o tela para que no nos deje marcada la mesa, tenemos una superficie estupenda para sujetar la hoja de nuestro piolet y poder trabajar con ella firmemente. Esto es muy útil con lo que comentaba anteriormente del trabajo con la dremel, porque así me permite tener las dos manos sobre la dremel mientras trabajo sobre los dientes. También me permite poder trabajar sobre los dos biseles de filo, sujetando la lima con ambas manos. Puedo ajustar la configuración de la hoja, de la posición de la hoja, a la que más cómoda me sea. Bien así, bien inclinándola un poquito más hacia arriba, o incluso poniéndola hacia abajo para trabajar con ello en el aire. Cualquier posición en la que me deje los biseles al aire, en una posición en la que yo les pueda pasar la lima por encima, va a ser bienvenido. Si quisiéramos afilar estos biseles de la punta del piolet con la herramienta que sujeta, tendríamos que ver el ángulo de cada uno de los biseles, ajustar la lima a él y deslizarla hacia adelante. Si la deslizamos en una sola dirección, conseguiremos más estabilidad de la herramienta que si la movemos hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, cualquier método que os sirva es bienvenido. ¿Hasta cuándo insistiremos? Hasta que tengamos un bisel completamente plano que llegue a la línea media. Entonces pasaremos al otro lado e iremos comiendo hasta llegar a la línea media desde el otro lado. Veremos que sacamos un poquito de rebaba, la podemos quitar con una lima más finita o la podemos dejar. En eso no hay problema. Para afilar los dientecitos de la punta, si os sentís cómodos utilizando máquinas eléctricas, podéis utilizar una dremel, como decíamos antes, con un cabezal cilíndrico, para afilar los pequeños recesos, los pequeños valles que hay entre cada diente. También tirando en línea recta hacia arriba podemos trabajar la cara plana del diente que les precede. En este caso, como podéis ver, es un cabezal muy finito, muy delgadito para trabajar los primeros dientes y la configuración de la máquina es a una velocidad muy baja. Si el regulador mide múltiplos de 5 hasta llegar a 35, pues en este caso, cuando trabajé con esto, lo tuve configurado al 10. La idea es que sea una velocidad muy bajita. ¿Veis? No gira a una velocidad excesivamente alta. Para que si cometemos errores, los cometamos despacio y los podamos corregir antes de que el error sea muy grande y para que nos permita un mayor control de la herramienta. Cuanto más despacio gire, menos recalentará la hoja. Si vais a trabajar con herramientas eléctricas, conviene que tengáis un papel húmedo al lado y que vayáis refrigerando la zona. Para trabajar con esto, simplemente sería apoyarlo en el fondo del valle y en el momento en que la forma esté ya hecha, tirar hacia arriba en línea recta despacito. Y así iríamos trabajando cada uno de los dientes. Así, de esa forma, he conseguido que en esta hoja quede una línea de apex en cada uno de los dientes que se nota viva y que se nota mordiante. Si no queréis utilizar herramientas eléctricas para afilar vuestro piolet, podéis recurrir a un juego de limatones de diamante que también son relativamente baratos de conseguir online. Sin embargo, hacerlo a mano es un ejercicio de tiempo y paciencia con lo cual vais a tener que echarle un buen rato afilando. Otras partes de la herramienta, como el espolón al final del mango, se pueden afilar siguiendo el mismo principio, que es quitar, respetando la geometría original, quitar metal de una cara, aproximarla a la otra, quitar metal de la otra cara, aproximarla a la primera hasta que consigamos una línea de apex fresca. Además, como esta es una estructura más grande que el resto de las que tiene la hoja, nos va a servir para ilustrar este ejemplo. Vamos a intentar enfocar esto dentro de plano. Aquí podemos ver un espolón que ya está afilado. Vamos a ponerle el fondo detrás. Aquí podemos ver que ambas líneas se encuentran en una línea media formando un único punto de presión muy delgadito. Tenemos aquí la paleta de este piolet, en el que todavía no lo he afilado. Aquí podemos ver que ambas líneas lo que acaban es en un semicírculo. Acaban en una línea curva que distribuye la presión en mucha más superficie. Eso no nos interesa en las herramientas por impacto. Entonces, esta sería la diferencia entre uno y otro. No sé si lo podéis apreciar porque enfocar esto es bastante difícil, pero esto es lo que nos interesa. La técnica es extrapolable a cualquier otra parte de la herramienta y a cualquier otra herramienta que tenga un funcionamiento similar. Aprovechando que el espolón tiene una estructura muy grande y es muy fácil verlo aquí, voy a afilar primero esta parte antes de pasar a partes más pequeñas y más finitas de la herramienta. Así podréis ver cómo quitamos metal y cómo se va aproximando un extremo al otro. Estas herramientas son muy fáciles de afilar, como decía al principio, porque son todo caras planas, los ángulos nos vienen marcados por defecto y este es a 90 grados con respecto a los laterales. Estos son otros 90 grados, con lo cual no hay que complicarse en absoluto, no hay que dar biseles. Simplemente hay que amoldar nuestra lima o el material abrasivo que utilicemos a la superficie, que no baile, que esté bien alineado, e ir quitando capas y capas de metal de un lado y del otro hasta que saquemos esa punta fresca. Por tanto, esto va a ser lo primero que afilemos, es más fácil de verlo aquí y el principio es extrapolable a cualquier otro par de biseles. Muchos de vosotros os estaréis diciendo a estas alturas del vídeo, como pasa habitualmente en los vídeos del canal, que por qué no me callo y ahí empiezo a afilar. Bueno, la razón es que si entendéis el por qué hacemos las cosas, cuando os encontréis una situación que no veáis en el vídeo o cualquier otra herramienta, os va a ser mucho más fácil entender qué es lo que tenéis que hacer para afilar. Si afiláis unos violets o unos crampones, como va a ser en el vídeo a continuación, y no sean los mismos que estoy afilando yo, sabréis lo que hacer. E incluso, si no se ve claro lo que yo estoy haciendo en el vídeo y no os queda de todo claro el movimiento, cómo paso el abrasivo o cómo quedan los biseles porque no se capte bien en la cámara, pues sabréis qué es lo que tenéis que conseguir y qué es lo que tenéis que hacer. Solo viéndome a mí afilar no vais a conseguir el mismo resultado que si entendéis por qué hacemos las cosas, con qué las hacemos y con qué objetivo. Entonces, vamos a dejarnos ya de chachara, como decía, a comenzar a afilar y vais a ver la diferencia en el resultado. Para asegurarnos de que mantenemos un buen ángulo al afilar y de que toda la superficie de nuestro abrasivo toca toda la superficie del bisel, un buen truco es pintar la superficie con rotulador Indeleble. De esta forma, puedo garantizar con mucha mayor seguridad que de verdad toda la superficie del abrasivo está tocando toda la superficie del bisel. ¿Por qué? Porque si yo lo tuviera en un ángulo poco adecuado e hiciera una pasada, vería que la tinta del rotulador desaparece solo de un punto, solo del lateral del bisel, no de todo el cuerpo. Entonces, de esta forma, sé que tengo que pegarlo más por el lado contrario y al hacer pasadas veremos cómo va desapareciendo la tinta también de la superficie del cuerpo de dentro del bisel. De esta forma, en lugar de estar comiendo de un lateral, estoy comiendo de toda la superficie. Como veis, al hacer pasadas en una única dirección tengo más control sobre la herramienta. Si quisiera pasarlo hacia adelante y hacia atrás, pues bueno, tendría mayor velocidad sacrificando algo de precisión en el acabado. Continuamos hacia adelante intentándonos rozar el plástico. Por eso esta parte se sigue quedando en negro. Y esta línea ya se va definiendo poquito a poco más. A medida que vayamos comiendo metal de una cara, podemos pasar a comer metal de la cara contra él. Para superficies curvas, las limas de media caña son lo mejor para poder amoldarnos a la geometría. Como truco para terminar esta parte, al igual que hacíamos en cuchillos que estaban muy embotados, a los que había que quitar una gran cantidad de material para recuperar un filo, si tenemos un pico, si tenemos un apex, que esté muy redondeado, lo que podemos hacer es abrir el ángulo para comer metal más rápidamente de la punta, para llegar a aproximar a mayor velocidad una cara con la otra, a costa de crear un segundo bisel. En este caso, se debería ver, de hecho se ve, que aquí hay un segundo bisel y que, sin embargo, una cara se ha encontrado ya con la otra, con lo cual el filo lo tendríamos terminado. Después podemos suavizar este bisel, redondeándolo y quitando metal de dentro del cuerpo del espolón, dentro del cuerpo del bisel. Es una forma para recuperar de forma rápida grandes desperfectos de metal. De esta forma, poco a poco se va disimulando, vamos recuperando la geometría original y, sin embargo, el filo ha vuelto de forma muy rápida. Es algo que hay que hacer de forma controlada, porque si quitáis eso de esa forma, con un ángulo muy abierto en mucha superficie, pues lo que hacéis será cambiar el ángulo global al final. Y eso tampoco nos interesa. Nos interesa conservar la geometría y las proporciones, pero este pequeño truco os puede venir bien en alguna situación. Tras un par de minutos, tenemos ya nuestro apex terminado y vamos a pasar ahora a afilar la sierra. Un mostróf 밖o está en un évil. y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!